Con la remoción del pavimento, inició la primera etapa de la rehabilitación de la calle Leandro Valle en el Centro Histórico de Irapuato. Se realizará la colocación de nuevo drenaje sanitario y pluvial, así como la canalización de las electrificaciones. Manuel Venegas, director de obra pública, compartió que esta primera etapa se implementará hasta el último día de noviembre, dejando en este lapso de tiempo una calle con sello de riego para que, durante diciembre, se pueda llevar a cabo el comercio sin afectaciones. Vamos a trabajar por el centro de la calle, donde se van a alojar las instalaciones de drenaje pluvial, drenaje sanitario y las canalizaciones eléctricas. Una vez que tengamos instaladas esas tuberías, vamos a hacer las capas de terracería para dejar incluso a nivel de riego de seco. La obra se detendrá durante diciembre y hasta la primera semana de enero del 2023. Durante esta pausa, la calle quedará sin obstáculos para una buena circulación vial y peatonal. La obra contempla la colocación de pavimento estampado, una nueva red de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, alumbrado público y mobiliario urbano.